Señor, señora, no sea indiferente, tú puedes hacer que robar en la cara de la gente. Los trabajadores salvadoreños salieron a conmemorar el Día del Trabajo, a pesar de las advertencias desde el Ejecutivo que pretendía asociar a los manifestantes con simpatizantes de grupos criminales. Voceros de movimientos sociales se pronunciaron al respecto. Nosotros vemos que nuestra convocatoria ha sido bastante efectiva, ¿verdad? Pese a todas esas amenazas que fueron dirigidas por parte del ministro de Trabajo, por parte del gobierno de Bukele, por parte de una maquinaria de troles que fuimos atacados durante toda esta semana a las diferentes organizaciones que este día íbamos a estar en esta gran movilización. Pues decir que aquí estamos presentes en esta grandiosa marcha y que aquí el pueblo trabajador y la mujer trabajadora no se rinden. Estamos este día nuevamente como COFAPES en una marcha más, exigiendo derechos y acompañando a la clase trabajadora en conmemoración al 1 de mayo. A pesar precisamente del miedo que ha querido generar el régimen del presidente Nayib Bukele, estamos aquí. Exigiendo también la libertad de nuestras presas y presos políticos. Son 36 personas entre presos y perseguidos que tiene El Salvador. Una denuncia que hemos venido haciendo a nivel nacional, pero a nivel internacional, porque muchos países ya reconocen que en El Salvador existe este tema de persecución política, también a las organizaciones sociales, también a los medios de comunicación, a líderes religiosos y defensores de derechos humanos. Varios centenares de trabajadores, sindicalistas y miembros de organizaciones sociales respondieron a la convocatoria en el Parque Cuscatlán, uno de los tres puntos de salida de la marcha en San Salvador, junto con la Universidad de El Salvador y el Instituto Nacional de los Deportes, INDES. Con pancartas alusivas al régimen de excepción, una de las denuncias principales de la población civil durante el 1 de mayo fue contra el abuso de autoridad cometido durante este periodo y la estigmatización hacia juventudes y población vulnerable. Soy de Chalatenango y este día hoy vengo a marchar, porque yo no soy una delincuente, ni siquiera una criminal, solo soy una joven de tan solo 24 años que ama mi país y que soy harta de todo lo que está acechando actualmente en este país y más de Bukele, de lo que está haciendo, de la gran vulneración a nuestros derechos humanos como juventud, de verdad que nos sentimos tan decepcionados y decepcionados de este gobierno de oficialismo que hoy actualmente nos da temor realmente salir a la calle. La marcha recorrió toda la Juan Pablo II hasta llegar al Centro Histórico, en la Plaza Gerardo Barrios, donde los manifestantes se encontraron para conmemorar con consignas y cantos a los mártires de Chicago. Para la Prensa Gráfica, Ernesto Mayer.